la piscina la cocina anda perdida ahora que anda con chuleta vaya así es cierto si después de irte recuperar otra vez pero pero decime vos aceptar de que si tenía razón yo cuando te dije arriba arriba y la idea de la buena y que puede decir perdida será que será que será que el amor fallido con gente vino así a afectar demasiado fallido porque tal vez fallido tal vez porque si quería algo con él y no se pudo y eso es anda dilatada anda dilatada así le pasaba a mi amiga de quien estábamos hablando de la hoja me dijiste que eso por el amor a el diablo el diablo también anda mal anda bastante mal bueno eso siempre decimos siempre decimos siempre decimos no es mal de enamorarse es paciente a miguel desde que se enamoró de la mona estamos hablando de dos años de dos años estamos hablando de enamorados porque antes salían a vacilar y se daban y todo en el tiempo de algo así desde la mañana el anda pelando un gran amor también cual 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 el que está con chile hoy así lo que haces contigo lo aprendió a mí Pues si diablo Esta bicha para mi Que es amor Porque ya problemas como En mayo que dijo que porque es la mamá Problemas que no se va bien Eso se solucionó Entonces ahora tiene que ser emocionalmente Anímicamente Algo de tu cabeza Algo que te está afectando Algo que le da vuelta y le da vuelta Y no lo he podido solucionar Entonces no se si es problema No se si es amor No se si es decaimiento tuyo Porque puede ser que no tengas ningún momento Pero no más que tu cerebro te dice Estás mal y vos te clavas Estás mal Porque a veces la gente Yo no creo en eso A la depresión y cosas de esas Pero tal vez en tus días Pero siempre Pero también cuando anda enamorada También ahí es más recurrente eso Ay no Y nosotros cuando vamos a tener nuestros días Cuando Vos los andas acá ahí siempre Bueno entonces después Nos pasamos de la Wendy al Diablito Dejo estábamos hablando ahora con Peyan Porque vino tarde Anda perdido No sabe lo que hace Y ya me dejaste que si te esfuerza para que salgan las cosas bien Yo miraba Ah eso Que si te esfuerza para De que vine tarde Porque yo le dejo algo que fuera a la camisa Es algo sensato Mírame De que vine tarde Porque Ella está acá con un gran trozo de agua Pero igual el agua no te detiene a vos La hubiera metido en una bolsa plástica Te la hubiera echado al homo Y vamos El agua no te detiene Como he pasado todas las cosas por allá O sea no he encontrado el volar Si me estoy buscando el volar rojo El volar rojo El volar rojo que me pongo siempre Vaya pero igual Entonces por eso Desde ayer le pudiste haber dicho a la mona Mona Mi amor Buscame tal cosa Ella tendría buscado Y también listo Ajá mi negra Ay que bonito Negra Que pasó negro Ay que lindo Ay que lindo Ay que lindo Que se puso a bailar con ella El día del De los juegos De los juegos Hasta ahorita la cuenta vas a creer No me vio que Pues si ajá Entonces Diablo Que te puede estar afectando a vos el amor El amor Ajá el amor Que te puede estar afectando en estos momentos Si el amor ahorita lo traigo Ve De maravilla Que el vos que no es el amor Sino que es más como Los de velo La responsabilidad No Quizá Porque puede ser eso también Ahora aquí hay más cosas Ahora ya Ya Trae más cosas en la mente Ya mi mente ya trabaja de otra manera pues Ajá Pero En cuestión de De concentración Cuando andas aquí quizás Pero de ahí de las locuras tuyas Seguís igual de loco Peleando con los bichos Porque La verdad que Es maduro Es maduro Es maduro Los bichos Prácticamente todos me han puesto Queja de bome Que Que prácticamente En esto que hicieron del ensayo De que te has portado muy pesado Y que está bien que exijas Pero que hay maneras de exigir Y cosas así Es que Ya sé Ya saben como Ya saben como soy Vas a decir No No Ya imagino Julio Julio Sugar Paterna Este Lipe Choco En otras palabras Todos 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 Lo que pasa es que Este debe de sentir bien orgulloso Que lo buscan a él Porque puede Ya está igual que la bicha Que lo hagan ella sola Y no le gusta Que no hay que Pura Pura Y nosotras no anduvimos complicando Es que si Mirá Si el año pasado No lo complicamos Por el simple hecho De que El año El año pasado Es cierto A mi yo me quedé encargado Y si me ayudaban bastante Y le pusimos empeño Porque Todo bien organizado Y si Pasaban cosas Iguales Pero tratamos de que Salieran mejor Y ayudaban Por ejemplo Si me ayudó bastante El año pasado Pero ahora viejo Una hora Estamos aquí Mira Nadie Nadie viejo Y ese baile Es el único Que me gustó ¿Cuál vos? El que hicieron Pues si Ajá Entonces Que estábamos diciendo Yo estoy Hablando de No Hablando de Ah del diablo Ajá del baile El baile El baile El baile pasado Que fue un éxito Diablo Las legosas Con sal Y todo eso Yo Yo Espérate Yo O sea Metía los pasitos Ese Y los perfeccionados De todo Decir Ahora Ahora no Ahora que lo que hacía Julio Esperando Que es lo que Vamos a decir Es lo correcto Es que eso Eso también Eso no ayuda Decime vos Vaya Ahora Yo Antes que digas Todo lo que vos Quieras decir Te voy a decir Una cosa No es por ganar Ni por nada Pero Ella sabe De baile Ella sabe De baile Y la Katy Sabe de baile Entonces Es una gran diferencia Decime vos De los hombres Quien sabe bailar Aparte del diablo Decime Julio Como le va Mira Hagamos este paso Como Julio De hecho Yo le quería Le dije Este Mirale Le quería decir No Le dije Metamos bailes En suelo Porque eso Es uno que La picha Se pone a gritar Como loca Pero eso fue Una recomendación No fue un paso Yo le dije Hagámoslo así Y el títero Me dijo No Así no Estos bichos No lo van a poder hacer Que no sé qué Entonces Hagámoslo así Vaya Que paso era Decímelo Decímelo ahorita Dale Julio Hacéselo Hacéselo Dejele Culey ahí Muchos pases Solo parados Solo aquí Le digo yo Y que aquí Y no cambiamos ¿Cuál? ¿Qué día era? Era uno así Por lo menos Ajá Tiene razón Uno de esos Uno Dos Llegamos Por lo menos Tres Cuatro Cabían Y era Y eso Si no le ponen A gritar A uno Mira Con eso También A uno No Hay que saber Me fijé En la Dominicana Que anda por ahí Que cuando se tiraron El suelo Ustedes empezaron A culear Le hizo ella Y fue la única reacción Que tuvo Todo el baile De ustedes El diablo le dijo Tú te mueves bien Le dijo Rico No Sí Ahí estaba Ahí estaba A mí Ena me dijo La hermana Dije Píllate Ena Qué guapo Qué guapo Qué guapo ¿Cómo no daban los lentes? Sí Pero el único Que puede bailar De ahí Es el diablo Y ustedes Me vienen a cavar A mí Y ustedes Son más Que eso Entonces Entonces Diablo ¿Qué guapo? Yo por qué platico También te llamo Que hubo muchas veces Para que Por ejemplo Que caminamos así Allá Cuando estamos allá Todos llegamos A poder casi así Pegadito Por el espacio Por el espacio O sea Tieso Tieso Tiempo No Norma Pero es que allí Donde falló bastante El diablo Porque tenía que ¿Sabes por qué? Porque yo me fijaba De que Mire Yo La diferencia De la De la Casey De la Casey Y el sapo Es de la que La Casey Se salía Se salía del baile Y la dejaba A ustedes Y ellos La estaban tratando De coordinar Para ver cómo iban En cambio El diablo Yo cuando miraba Que estaba ensayado Él estaba ensayando Con ellos Cuando Cuando Yo llegué Y les dije Me puse atrás De ellos Fue allá arriba Que estaban Me puse allá atrás Y les dije Diablo Te has dado cuenta Cómo andan De descoordinados Pero él Todo el tiempo Ahí con ellos Y con ellos Quizás para que Los fueran siguiendo Pero no se tomó El tiempo Vaya Ya saben qué hacer Yo los voy a estar viendo Y los voy a estar corrigiendo Eso es lo que nos tuvo Pero vaya Por ejemplo Yo les decía Le daba La coordinación Y todo Y que se forman Y todo eso Al ratito Me voy a venir a ustedes Y lo hacía Y comenzamos a hacer Pero ya a los tres A los dos Lo mismo Paterna Dos pasos adelante Y nunca Paterna No me digas Que era más bruto Que la cataleya Paterna No soy bruta Cuando me conviene No es Ajá Ahora ya entendimos Lipa 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 No Lipa Con razón Que dice la norma Afuera Se comporta normal Dio como que fuera Una persona normal Saben lo que fallaste Nomás afuera En la licencia Ahí se fallaste Eso Eso te delata De que Que no es cuando vos querés Antes sí Se lo voy a poner Más alta Más normal Ajá